Hola, ¿qué tal? Buen viernes, bienvenidos a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de este día. El colectivo Buscadoras y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato rechazaron la estigmatización de las víctimas, luego de las explicaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en las que addujo que el abandono de las autoridades provocó que los jóvenes cayeran en la delincuencia y, con ello, su muerte en enfrentamientos o su desaparición. Por su parte, el Comisionado Estatal de Atención Integral de Víctimas en Guanajuato, Sergio Jaime Rochin, del Rincón, reprobó que el gobierno recurra a la criminalización de las víctimas de la violencia, pues terminan revictimizando a las personas desaparecidas o asesinadas en contra de las propias disposiciones de ley. Para los colectivos, la referencia que hizo el mandatario federal es una situación que involucra a las familias de personas desaparecidas en Guanajuato. A poco más de 24 horas de que inició la jornada de vacunación contra la COVID-19, en Guanajuato suman más de 5.500 dosis aplicadas. Esto de acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato en lo que corresponde a la aplicación de su personal, pues suman ya 5.579 biológicos de las 10.000 que fueron distribuidas en 44 hospitales de la dependencia estatal. Esto significa que el Instituto de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato lleva el 51.1 de la aplicación de la primera dotación, mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó hasta el jueves a mediodía una aplicación de 300 vacunas. A través del protocolo ALBA y Alerta Amber, se activó la búsqueda de dos jóvenes irapuatenses cuya ficha de identificación se comenzó a difundir en redes sociales a partir de ayer jueves. Se trata de Karen Joana Molina Sánchez, de 17 años, quien se encuentra desaparecida desde el lunes pasado. Mediante el protocolo ALBA, se busca a Jessica Guadalupe Torres Aguilar, de 21 años, con quien se perdió comunicación ayer jueves. Quédate pendiente de toda nuestra información en zonafranca.mx y a través de nuestras redes sociales y más tarde ver el bloque informativo que te presenta Vanía Jaramillo.